del Honorable Consejo Deliberante de ese año, dice en su artículo 2 nominar a los premios anuales Municipalidad de Posadas como Arandú en atención a la propuesta de la comunidad cultural posadeña y a fin de destacar el valor etimológico del vocabulario guaraní en relación al perfil cultural de nuestra ciudad. Arandú, que significa sabio, inteligente, perpicaz. Además, entendido y docto, sabio por conocimiento directo de la naturaleza. Para abrir nuestra velada, los invitamos a compartir el arte de ellas. Lina Verá es un dúo que nació en el año 2005 en nuestra ciudad de Posadas. Sus composiciones e interpretaciones pertenecen al repertorio popular regional de frontera con esta identidad propia que ellas en cada escenario van marcando también el ritmo y un espacio para las mujeres. Siempre, acompañando de mucho humor, me invita a pasar la mejor de las veladas. Han participado de escenarios provinciales, representando a la provincia en distintos eventos de carácter nacional y esta noche con nosotros. Fuerte el aplauso con ustedes, Susana y Anaí. Lina Verá. Lina Verá. Lina Verá. Lina Verá. Y adorado como nunca me sentí Y por esas dos maneras de la vida Si debes saber tu boca yo me di Amor de mis amores Espíritu mía que me insiste que no puedo consolarme Sin poderme contemplar Ya que pagas de mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te compre nunca Amor de mis amores Si dejaste de querer No hay cuidado que la que Desconoce entregar Que ya no con decir tu gran amor Cambió mi suerte Segurarme a mí que la deseo a mí sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Y adorado como nunca me sentí Y por esas cosas ya las de la vida Si debes saber tu boca yo me di Yo me di No, yo me di Un aplauso hasta la noche queremos escuchar la palabra Amor de mis amores Espíritu mía que me insiste que no puedo consolarme Sin poderme contemplar Ya que pagas de mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te compre nunca Amor de mis amores Como decir que dejaste de querer No hay cuidado que la que Desconoce entregar Que ya no con decir tu gran amor Cambió mi suerte Segurarme a mí que nadie se va a mí sufrir Segurarme a mí que nadie se va a mí sufrir Segurarme a mí que nadie se va a mí sufrir Mi sufrir Muy buenas noches Están todos muy calladitos Lo que pasa es que nosotros arrancamos tranquilitos Muy formales No queremos ser la que sabemos lo que hacemos Lo vamos a hacer en serio un ratito Vamos a cantar una más triste Cosa que se ponga al máximo ¿Será que la guitarra puede subir un poquito, por favor? Así me tapa la voz Ni vi si me hizo algo Yo de buena no Pero no se puede ir con ustedes Porque han serio también Por algo nos mataron allá, adelante Primero que todo Por linda Obvio Por flacas Altas Rubias Ojos azules Flacas Muchas gracias Bueno La cuestión es que nosotros, bueno No sabemos si seguir seria o se van a seguir o no Seria o no ¿Nos hacemos mal la seria? No Bueno Escucha El 16 vamos a estar en el Festival del Litoral Si ustedes no están yo les voy a buscar a cada uno de ustedes Tienen que hacernos todo Todo Me siguen Ya que nos vamos a enseñar Vamos a contarles rapidísimamente de qué nos corren Nosotras antes veníamos de mundos muy distintos Ella bebían la 148 y yo en la 147 Dice el rollo ¿No viste? Como cuando son papuda que no podés ir a ella ni la che Entonces dice la cabeza ¡Aquí me dice el cabello! ¡Aquí me dice el cabello! No, me dice la falta ¿Viste? Después me querías dar dinero Y sí, sí, me dice el cabello Bueno, la cuestión que Susana venía así del folclore Bien maceta todo Y yo no Yo usaba todo pantalón de goma ¿Cómo te sacas? Con un plato Pero ese otro tema Re linda, re diosa Yo hacía dedo alto en la ruta Y me alzaban Ahora ya o Dedo alto Y me dicen Roda, gorda, Roda Pero yo cantaba todo blues Rock and roll ¿Y qué te pasó? Me casté Y ahí ya no pude más cantar eso Porque no me daba más el físico ¿Viste? Pues tenía que usar todo Zapato, aguja Yo llevo hace eso Y queda como la malla encima De la costanera ¿Viste? Del muelle Igualito que antes Bueno, yo cantaba todo blues Que no le voy a hacer blues Porque ya perdí mucho tiempo hablando ¿O quieres un pedacito de blues? Sí 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 Ahora no quiero nada ¿Quieres un pedacito de blues? Sí No sé por qué Y me imaginé Ay, tiene que girarte Que estamos un pedacito de blues Me sentí mejor Pero aquí soy Tan sola es la vida Que mejor me voy Que mejor me voy No, 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 que mejor me voy, que mejor me voy. Te hice temblar la canillita, baby. Yo sé. Bueno, la cuestión que como ahora estoy haciendo, no hago temblar nada. Ya viste que no me dijo nada, ya así, ¿no? Estoy abocando a mí. Entonces Sara me dijo, ¿sabes qué vamos a hacer folclore? Con la mente bien popular. Y te voy a enseñar tu cacho, mamá. Y todavía no aprendí, pero igual es niña me enseñan. Y esto sale así. Posiciones ya me vencedo. ¿Viste el hombro? Ahora sale bien. Con cara de dolor. Como que volviste todo chiquito en la cama. De horror encima. Como que se fue dolor. Bueno, ya te rieron que duele, mamá. Y bien llorado en tono en la mayor, hacemos este chaval. El rey ya se aleja y el ya se va lleno con su boletano. Y yo que me quedo mirando en pañuelo, que vas a quitar. Qué chiste momento al ver que te alejas quien sabe hasta cuando. Bien llorado. Y ya no teníamos paquitos paritas. Tuvimos la mano. De allí. No teníamos... De allí. No teníamos que venir. Tiene muchos de los 후�os. Por favor. Te emociono. Por favor. Que así a los pares que se iba para hacerte. ¡No! Vos no tenés que llorar así, vos tenés que emocionarte, pero no así. ¡Feliz! 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 El dúo se llama Lira Vera. Lira porque Santa Cecilia patrona en la música, que en una de sus representaciones tiene una Lira. Como nosotras son músticas, pusimos Lira. Si quedaba solo Lira, le van a decir, allá vienen las de Lira, y quedaba muy obvio de entrada, nos anticipábamos demasiado. Entonces le pusimos vera, que significa brillante en guaraní, por obvias razones del cutis, y la transpiración y las luces, porque brillamos, vele. Entonces le pusimos Lira Vera. También hay un pueblo ancestral que se llama Popo, Calvira. Dueña del arte, del obra, la cultura, todo lo que... Bueno, hay. Bueno. Y re linda toda esa historia, y la gente igual nos dice las gordas que cantan. No sé por qué. Pero, con esto queremos decirle, Susana Villarro, acá fuerte el aplauso para ella. Anaís, si no hay fuerte el aplauso, Anaís. Vamos a despedir con un temita. Les contamos mi historia rápidamente. Resulta que en una parte de la Biblia dice, llegarás y poblarás. Esto mi padre correntino se tomó muy en serio. Pobló Corrientes, pobló Misiones, pobló Paraguay, ahora está ponándonos allá porque en paz descansa. Allá mi hermano de la primer poblada de la República de Corrientes nos íbamos a conocer. Él quería enamorar con una misionera. Entonces, como vino, vi un bagallo, y yo le dije, no podés andar así por la ciudad, de posadas mismo, nada, con empanada. Tenés que vestirte bien. Así que fuimos de shopping. ¿A dónde? La marca. Shopping y la casita. Ahí nos fuimos, y cuando vos tenés algo de plata, sí o sí, vas, zapatillas, jaguar, remera, cocodrilo, reloj, el más galáctico, así el redondo más chiquito para tu muñeca. Luce todos los colores. Sí. Anteojo, y billetera de un dólar, viste, guau, guau, guau. Es que bien le ves esta noche. Y gruesa de ahí de paso. Encima. Entonces ahí lo llevamos al festival de las carpas, viste, para que vean un poco, porque ya nos juntamos de todo lo mismo. Tunchi, 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 tunchi allá. Viste, dale a las carpas y te agarraré, es re lindo, le tienen que ir. A lo lejos te hice una guaina. Esta guaina era preciosa, porque era misionera. Pero no era cualquier misionera, era posa eña. Posa eña, papuda. Él cuando le vio dijo, uh, esta está más fuerte que pichí de gato. Se fue acercando y ella dijo, uh, este tema intenso, que tuve borracho. Igual se acerque y le dice, contame, cuál es tu gracia. ¿Qué? Yo no cuento chistes, mi amor. Porque papuda, ella ya tenía problemas para hablar de la alza. No, quico. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo que te llamas? Por eso es lo que te estoy preguntando. Ah, bueno, mirá. Mi nombre empieza con Ale de Doron, y si vas a ir más comazones, amazones, casas con vos. Algarve, nunca adivinó, pero igual se casaron, y ahí nació este chamarro. Dije a la licencia que si vos no aplaudís, que ella va a tu casa. ¡Uh, bah! ¡ uh, bah! Y tuve el mal no me cobriste, sube y se doy, En toda la pinta, del emocionado, porque la baile a el sonrío. ¡Oh! 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 Así que se reía, creyera. Y le dijo, mi chingue, colecto gracias, qué lindo pelo, qué lindo ojo, que linda boca, qué lindo cuenso, qué lindo hojo, qué linda ojo, qué lindo a mano, Mi nombre es Bizarro, Elicia divina, me cacho con Lorena, no, la obra, Lucía, Lucrecia y Ana y Rua. Te siga más bella. Me llamo La Lexi, me gusta los brazos de México, la copacita de César, la tabla de pie, no me estoy de miedo a mi voz. Y si ves a vos, por ganar. Que gusta la noche, me gusta el dolor de la cueva, la cabeza de Luz de Quina, no me da nada a mi, no me da nada a mi, no me da nada a la candela. ¡Suscríbete! 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 El destino es obligar Adiós, para que jueguen Adiós, hombre feliz Adiós, soñador hogar Tal vez no me toco atrás Si se enfade que huir ¿De dónde te adivin? Debemos volver Alegro yo de querer Mi amoroso pensamiento Lo que ya llevo algún tiempo Ay, me entiendo, me hubiera ¿No saben lo que significa? Qué lindo que yo no hice ¿No saben lo que significa? Nosotros tampoco No, muchas gracias Gente linda Adiós, sé para que jueguen ¡Aplausos!